La ruana que me regaló mi hermana Y es que... La madre bicho, la madre ya tiraste la luz Como les decía Vamos a estar jugando un Road to Food Champions Así ha eliminataban y todo ese rollo Así es con mi plantilla y todo Nunca lo había hecho La neta me puse a jugarle y esta muy mamalón Y pues les hice un gameplay Y pues esto va a estar seguido ya en el canal Vamos a estar haciendo contenido de FIFA Porque es mi juego favorito No se si les gusto o no A mi si, es mi canal Me gusta, es mi contenido Y se aguanta, y se aguanta Y bueno banda, aquí les dejo el video Espero que les guste, suscríbanse al canal Denle like, comentenme si les gustó Si no, si la amo, si quieren la reta O quien sabe Quien sabe que quieran, pero ahí comenten algo Ya saben que yo soy Jordi En los vídeos y en el próximo video banda Los amo Bueno banda, ahí está mi plantilla Ahí ustedes me están viendo Juego con un 4-2-4 Para así tratar de abarcar lo más que puedo En el campo, vea Bueno No tiene gran plantilla rival Yo creo que si es Si es planteable Si es planteable Vamos a ver como nos va Mami Es que raza que tiene a, por ejemplo a este Rashford Ese wey no se que trae Como corre el hijo de su perra cola El desgraciado, mamá Como corre, como corre Corre un chorro Así que pues Y luego hay otros que parece que no estudian No trabajan Se lo pasan ahí Yo no soy tanto de gambetear No soy tanto de gambetear pero Eh Pero pues se hace lo que pueda, vea Según yo tengo buen nivel Así que, vamos a ver Soy división Estoy en división, este Siete O sea, que no soy tan bueno, vea No soy tan bueno, pero Vamos a hacerle la lucha Cristian Pulisic Cristian Pulisic Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al Argyro Una muy buena tapada del Argyro ¡No! ¿Córdner que va? Para que el defensor lo aproveche ¡Ahora! La tiende Polisic ¡Corner que va para que el defensor lo aproveche! ¡Con covetedente intercepción! ¡Ahí la tiende yo que parece que la tiende! ¡No! ¡¿Vieron? Me atajo ahí, nada más ¿Dónde vamos? No tiene nadie, no tiene nadie Tira un chorrito en Murata Ay no Ay no, no sé por qué hizo eso, verdad, pero La pinga Carapinga juega bien, carapinga juega bien de repente Es que es como se les acomoda el partido La madre No te cae, no te cae, no te cae, vamos Marfakas A donde pinche pedro Atrás, atrás Vamos a ver Vamos a ver La cara pinga Estás viendo y no ves chiquito Yo sé que mis números En mi plantilla Están Es que les digo Pinche arraso no puede jugar bien Pura gambetita Es que si es esto Yo he tenido varias y no las meto Y él es la primera Impresionante tío Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo El pinche perro Me cubre como de rapata Aquí lo saques de meta Me da miedo Siento que la voy a arreglar Bien, entonces Bien, carapinga Carapinga Y carapinga Tíralos Tíralos Chocando Bien Si campeón Si campeón No Otra vez Otra vez Otra vez ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? Este perro Estúpido Desgraciado Pinche perro Juego Güey Llevo como cuatro Y todo Y al poste O les ataja el portero Y él Les apuesto Que ahorita Que tire una La va a meter Es que yo soy superior En Éxito de regates Y la precisión En tiro Se lleva 100% Porque nada más Lleva una Y la metió Por eso Tenemos que remontar Tenemos que remontar Si puedo Nomás que Pinche juego Estúpido Ramayema Carapinga Bueno Carapinga Es que está bien Cubierto hacia atrás Del perro A Puede No me va a dejar llenar ¿Dónde pendej? Pendej? No me va a dejar llenar ¡Eh! ¡No por ti, estúpido! Jorge Jiménez, bien Ya te cae el otro, ya te cae el otro Ya te cae el otro Ya lo que Lo que tenía que hacer ya lo hice, intimidar ¡Venga! Ya no, estúpido No seré tu estúpida No seré tu perra Ya no hay nadie, pa No seré tu pendejo Tu pendejo, ni yo no es para ¡Ay! ¡Sup! ¡Sup! Y hasta acá llega la acción Se puede ver en la contra, ojo Firmen lo sano Y con lo bien equipo Se ve que han pasado una muy buena noche Si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno ¡Eso! 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 ¡Uff! Vamos a meterle Chalice Voy a meterme en velocidad Necesitamos empatada, necesitamos empatada ¡Sup! ¡Mierda! No voy a anotarme Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo